En el extremo oeste de los campos eliseos se perfila el gran arco del triunfo parisino, construido a imagen del arco de Tito en Roma, lo duplica en tamaño y es la más grande de las construcciones de su tipo en el mundo. Napoleón Bonaparte solicitó al arquitecto Jean-François Thérèse los diseños para la construcción del monumento como parte del Atsi Histori de París. Este conjunto arquitectónico se extiende desde el patio del Louvre hasta el gran arco de la defensa. Su idea, como comunicó a sus tropas luego de la victoria en Austerlis en 1805, era que regresaran a casa a través de los arcos de triunfo. El encargo incluía encontrar el lugar más adecuado para el arco y en mayo de 1806 se acordó que este sería Louvre Place de Letoile. El 15 de agosto de ese mismo año y celebrando el cumpleaños 37 de Napoleón se colocó la piedra fundamental. En 1810, Napoleón y su nueva esposa Marie-Louise ingresaron a París cruzando por debajo de una estructura modelo levantada en el lugar. Se había realizado en madera a tamaño natural y lienzos pintados sobre los cimientos del futuro arco. Sin embargo, en 1811, Chalgram murió y su ex-alumno Luis Robert Gauss asumió el cargo de arquitecto principal, pero el proyecto quedó nuevamente en suspenso luego de la abdicación de Napoleón en abril de 1814. La construcción se reanudó en 1824 y se completó en 1830. Finalmente se inauguró el 29 de julio de 1836 bajo la administración de Luis Philippe I y junto a su arquitecto Guillaume Abelblou. La consagración oficial fue el 15 de diciembre de 1840, cuando un carro fúnebre trajo de regreso a París los restos de Napoleón. El 2 de diciembre de 1852, después de su plesbícito, fue el turno de Napoleón III de cruzar la bóveda monumental. Fue imitado en 1855 por la reina Victoria, cuando fue recibida en París por la Exposición Universal, el Arco del Triunfo, que mide casi 50 metros de altura, 49.5 para ser exactos, 45 metros de largo y 22 metros de ancho. El costo estimado al finalizar la obra fue de 9.3 millones de francos. El diseño iconográfico se definió después de la Revolución de 1830. En los últimos años se ejecutaron y concretaron los aspectos escultóricos y ornamentales. Los relieves que adornan los cuatro pilares son la Resistencia de 1814 y la Paz de 1815, de Antoine Etet, el triunfo de Napoleón de 1810, de Jean-Pierre Courtauld, que conmemora el Tratado de Schombru, la partida de los voluntarios de 1792, también conocido como la Marcel, de François Rue. Además, debajo del entablamento podemos ver el funeral de Marceau, la batalla de Aboukir, le passage du pont du Arcole y la captura de Alejandría. Superando los pequeños arcos, la batalla de Artelis y la batalla de Genapés, los renomés de Pradial, habitan los tímpanos del gran arco con armonía y flexibilidad, mientras que en l'infanterie, la cavalier, se integran en los pequeños arcos. En el friso del entablamento, un bajo relieve inmenso de 15.7 metros de largo representa la partida y el regreso de los ejércitos franceses. En 1835 se incorporó, además, en bóveda de casetones romanos, la talla de los nombres de 128 batallas libradas durante la primera república francesa y el imperio de Napoleón, así como los nombres de 558 generales están inscritos en las paredes blancas de las bóvedas. Los que están subcrayados indican hombres que murieron en el campo de batalla. En 1916 surge el concepto de la tumba del soldado desconocido, mientras se libraba la primera guerra mundial. A un año de finalizada la guerra, al cumplirse el aniversario, se finalizaba en el panteón su monumento, que se trasladaría al arco del triunfo en 1920. Esta mudanza se hizo posible a través de una campaña de cartas escritas por el público en general y algunas personalidades de la época. De esta manera, el 28 de enero de 1921, los restos del soldado desconocido fueron enterrados en la base del arco. Tan solo dos años más tarde, se impulsó la idea de la llama conmemorativa e inmediatamente obtuvo el apoyo y posterior aprobación. Edgar Brand, un artesano de hierro forjado, fue elegido para realizar el diseño del arquitecto Henry Favier. El 11 de noviembre de 1923, la llama se encendió por primera vez y se reaviva cada noche desde entonces a las 6 y media pm. Nunca se ha extinguido. El arco del triunfo es una delicia para los visitantes, ya que se puede obtener una vista panorámica de la ciudad de París desde su terraza. La asombrosa vista incluye monumentos y estructuras populares de la ciudad de París como el centro de Pompidou, Notre Dame y el Grand Palais, entre otros.